Color rojo, 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 ¿sí? Un plato tiene que tener diversidad de colores. Cuantos más colores tenga un plato, más nos alegrará la vista. Y después de la vista viene el rebote del plan gustativo. ¿Sí? Las cosas primero nos entran por aquí y después por aquí. Hola, hoy vamos a preparar unas exquisiteces, de verdad que son exquisiteces, de atún, anchoas o mecillones. Vamos a los ingredientes. Necesitaremos dos yemas de huevo, dos yemas de huevo, un vasito de moscatel, medio kilo de harina, un sobre de levadura, una cucharada de manteca de cerdo, agua, la que admita, ya lo veréis cuando hagamos la masa, dos cucharadas de cebolla ya frita, importante esta cebolla, ya frita, aquí está cruda pero la vamos a freír, dos cucharadas, eh, y los mejillones, el atún o las anchoas, lo que queráis. Aquí vamos a hacerlo con mejillones. Vamos ya a la presentación real del plato, la realización práctica. Qué bonito es cuando ves la plena acción de las cientos de manos que trabajan para elaborar las recetas. Es la cosa más bonita del mundo, la agilidad de las personas, las ganas de hacer las cosas bien hechas y de trabajar con seriedad, pero siempre con el toque de alegría, que nunca puede faltar. Chorro de moscatel, un vasito, vale, ya está, ahora levadura, normalmente se pone un sobre de levadura en polvo por cada medio kilo de harina, eh, aquí hay un poco más de medio kilo, un poquito más, vale, ya está, ya está, ahí, muy bien, muy bien, vale, ves removiendo, ahora remueve, ¿veis? ¿os dais cuenta cómo empieza a tomar cuerpo? ¿os dais cuenta? Fijaros bien, eh, pero cuidado, ahora, las manos limpias, fíjate que manos más limpias, así me gusta, mira, mira qué bonito es trabajar con las manos limpias, ¿eh? Es importantísimo la higiene. Bueno, mirad, ahora levanta, levanta, ¿ves? Esto está muy claro todavía, pues más harina. Tienes que ir echando harina, echando harina, echa harina, echa harina sin miedo, hasta que se pueda moldear con las manos. Esta es la señal, no hay otra, ¿eh? No cuesta nada esto. Fijaros bien, fijaros bien, vale, a ver, ahora intenta moldear con la señal, con las manos, a ver, prueba a hacer una bolita, no se hace, pues ya sabes que te toca, pues más harina. Una cosa, una cosa, cuando se hacen masas, procurar, procurar cuando se hacen masas, que no trabajarlas demasiado en exceso, porque después hacemos correa, ¿eh? Quedaría después, queda elástica, no va bien, ¿eh? Vamos, venga, trabaja más, trabaja, 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 nervio, harina, venga con nervio, hay que irse turnando, tienes que ser galán con las chicas, ¿eh? Venga, va, echa más harina, echa más harina, echa más harina, sí, porque está muy, muy claro esto, ¿eh? No tienes que tener miedo, ¿no? Claro, hecha, hecha, está muy claro todavía. Vale, venga, va, ya está, muy bien. Fuerte, fuerte. Ahora, mirad, ahora ya casi, ya veis cómo va tomando cuerpo, a ver, toca ahora, a ver si puedes moldear con la mano, a ver si puedes, esta es la señal, ¿eh? Sí, no pasa nada, ¿has visto? Es que puedes moldearla bien, pero tiene que quedarte, tiene que quedarte una bolita, no todavía, le falta un... Sí, pero escucha, prefiero más que te quede, blandita que dura, ¿eh? Porque la señal también será de que el resultado, al comerla, si te queda esto muy, muy duro, el resultado será duro, ¿eh? Al paladar, o sea, que tiene que quedarte una bola flexible, como un chicle, ¿eh? Así de claro. ¡Au! Ya está. Ahora vamos a poner a esta masa un par de cucharadas, pero no muy colmadas de... ¿Qué es que voy a hacer como frito, eh? Y ahora la frituramos bien y la añadiremos a la masa. Después, ¿qué haremos? Formaremos unos mini discos, en medio de cada mini disco, ¿eh? Pondremos un mejillón, o bien manchoa, o bien podemos poner trozos de pescado, o bacalao, o lo que queráis. Mini disco. Presionaremos, pasaremos este disco por un poquito de harina, bueno, lo atén y lo freiremos, ¿eh? Y ya está, la receta levanta. Levanta, 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 levanta. No, pero tienes que cógela en una mano, cógela, póntela en una mano. Póntela toda en una mano, póntela toda en una mano. Eso, y ahora vas levantándola. Levanta, levanta, sin miedo. Levanta, 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 levanta. ¿Veis cómo va haciendo hilo? Pues quiere decir que ya está al punto esto, ¿eh? Ya está al punto. Vale, vamos a formar los discos. Bueno, ahora aquí ya, ¿veis? Hay que formar unas bolitas. Enséñala, estira la bola, estira la bola. ¿Veis que se pueda estirar? ¡Eh, cola! Muy bien, muy bien. Tiene que ser prácticamente chicle, ¿eh? Y ahora pondremos un mejillón en medio de cada disco. Pon un mejillón. Pon, muy bien. Y ahora pon otra encima y le formaremos, pues, como una... Como si fueran los libritos. Vale, eso sí, sobre todo, la masa completamente achicletada. Si no, no valdrán nada, ¿eh? Y ahora los pasaremos por huevo y los freiremos. Y ya está. Bueno, ¿veis? Ahora presiona bien, presiona bien. Ahora esto se pasará por huevo batido y lo freiremos bien caliente, ¿eh? Ya está. Cuidado. Se puede rellenar de mejillones, se puede rellenar de anchoas, se puede rellenar de un buen atún, atún en escabeche, atún sin escabachar. Se puede rellenar de gambas, lo que os dé la gana. Eso sí, el producto de la marca de hoy lo he comprado porque me ha parecido una marca excelente, porque antes la he probado yo a nivel personal, antes de ofrecérselas a vosotros, para que veáis que la calidad siempre entra en mi persona. La calidad y tres veces calidad. Vamos a la confección. Bueno, ya estamos friendo. Ahora se coge una vertical, coge aquella vertical y da la vuelta. Muy bien, muy bien. Perfecto. Una vertical y la otra gira. Vertical. Ya, ya, ya. Venga así. Muy bien, muy bien. ¿Has visto? Esto va bonito aquí. Y fijaros, si oyerais la sintonía del aceite al crujir con la añadidura de esto, bueno, estos son exquisiteces. Una vez tengamos estos mini pastelitos fríos, fríos sobre todo, los vamos a cortar a rodajas, tal como os he dicho. Mirad. ¿Veis? Hacemos esto. Cortamos. ¿Os dais cuenta que fácil? Mirad, mirad. Mirad. ¿Lo veis? Como hay trozos de mejillones por aquí. Y ya solo faltará... decorar el plato. Bueno, entre todos los alumnos hemos hecho esta receta para que disfrutéis de verdad con ella. Esto es salsa de tomate, en la cual hemos triturado un 25% de mejillones. Y aquí está el resultado. ¿Veis? Vale. Que lo paséis bien. ¡Veis! ¡Veis! ¡Gracias!